Dicen que conspiro en silencio Ojos chinos fumando oro negro La pasta cierra bocas y abre piernas Quiero el oro y no la mata Dice que está a tope y trabaja Va con Débora colocado a casa Débora, devorando su alma Papi, quien las hace, las paga Va a hacer cargador en la cara No me interesa el amor, quiero la pasta Verte humillado mientras te desangran Esas bitches que apuñalan lavar tu espalda Y tú con un perrito, lamiéndome las nalgas No hay de más papi, dime qué te pasa Solo tienes lo que buscabas Sea tarde cuando veas quién te falta Les batío el cargador en la cara No me interesan tus historias, tengo un gran plan Cada vez que dicen que yo no puedo me pongo un poco cachondo Será la polla o será la pata Será la pata, pero el momento está al fondo Podéis joderme más de mil veces Sabéis que siempre respondo Cuando quieras algo de mí Me lo dices claro, nunca me escondo Ya avisé que no tengo tiempo para perderlo con tonterías Escribo mierdas que convierten su Versace en bisutería De las nes, meteré por la tráquea Mi diploma de psicología Cuando vean que no son nadie Yo estoy comprándome una bahía, bitch Estoy bacheando el cargador Me estoy rompiendo el coco No vayas de subido Freak to bitch, me sabe a poco No quiero jugar con sus reglas Si me llaman loco Después querrán que les firmo una foto No soy un prototipo Ni su chico ideal Pero si vas a comparar salgo ganando Dame un millón y me convierto en supuestar Dámelo ya o lo acabaré robando Lo acabaré robando Les batí el cargador en la cara No me interesan tus historias Tengo un gran plan Me lo juego todo a doble o nada Que me canta esta mierda De buscarme el pan Les batí el cargador en la cara No me interesan tus historias Tengo un gran plan No me interesan tus historias Tengo un gran plan Lo acabaré robando Lo acabaré robando Lo acabaré robando